Así que hacer este disco es un privilegio especial y haré lo mejor que pueda en este breve espacio de tiempo para transmitirles una destilación de más más de 20 años de investigación sobre por qué algunas personas parecen hacerlo tan bien en vida mientras que otros no. Esta información ha cambiado mi vida y la vida de miles de otros que han hecho el mismo descubrimiento. Y espero sinceramente que tenga un efecto feliz y provechoso sobre el tuyo. Espero que cada vez que escuches este disco lo hagas con un cuaderno a mano. Parece que olvidamos la palabra hablada rápidamente. Y solo jugando repetidamente en el hogar sin distracciones puede esta información se convierte en una parte permanente de su forma de vida. Para empezar, me gustaría que recordaras que las personas exitosas no son gente sin problemas. Tienen, por regla general, tantos problemas y en gran parte del mismo tipo como todos los demás la diferencia es que ellos aprenden a resolver sus problemas. Vivir con éxito no es más que la capacidad de resolver con éxito los problemas que son una parte tan importante de la vida como respiración. El grado de nuestro éxito estará determinado por la medida en que puede resolver nuestros problemas. Así que ahora que hemos definido el problema, permítenme hacer esta afirmación. Si puedes decirme lo que quieres, puedo decirte cómo conseguirlo. El problema con la gran mayoría de los individuos no es con su capacidad para alcanzar sus metas en la vida, sino más bien fracasan en entender dos dos factores vitales para una vida exitosa. La primera es tomar la decisión de qué es lo que queremos lo suficiente como para prestarle la mayor parte de nuestra atención hasta que se haya logrado y claramente definirlo. La segunda es comprender plenamente que tenemos la capacidad de lograr este objetivo o no lo querríamos en primer lugar. La próxima regla vital para una vida exitosa es entender que nuestro el éxito se gana o se pierde por nuestra capacidad de servir a los demás. Somos interdependientes. Y es tan imposible tener éxito sin servir a los demás como sería vivir en nuestro mundo moderno sin que otros nos sirvieran. Nuestras recompensas en la vida serán y deben ser siempre una proporción exacta de nuestra servicio. Es el malentendido de esta ley única lo que en mi mente es responsable del 90% de la frustración y el descontento que vemos a nuestro alrededor. En el ojo de su mente, obtenga una imagen de una balanza de boticario gigante, la tipo con la cruceta de la que cuelgan dos cuencos grandes en cadenas. Uno de los tazones está marcado como recompensa, el otro como servicio. Estos cuencos siempre estarán en perfecto equilibrio. A mucha gente no le gusta esta ley, incluso si son conscientes de ella. Pero no gustar de una ley no hace nada para cambiarla. Las leyes básicas de la naturaleza y la economía no cambian. Si estamos fuera de sintonía con ellos, estamos, como dijo Thomas Huxley, jaque mate sin prisa, pero sin remordimiento. Pero a los que saben y trabajan con las leyes, dijo, les pagan con la especie de generosidad desbordante con la que el fuerte deleite en la fuerza. Ahora, hay dos tipos de recompensas o ingresos. Uno es psiquiátrico. El otro es real o tangible, como el dinero o la propiedad. Si a una persona no le gustan sus ingresos, todo lo que tiene que hacer es tomar una buena larga mirada a su servicio. El hecho de que muchos individuos en los campos de la ciencia, religión, la enseñanza, etc., deben medir la mayor parte de sus recompensas en el ámbito de la el psíquico no hace nada para alterar el hecho de que sus recompensas serán en exacta proporción a su servicio. Mire donde quiera, encontrará esta ley en operación constante. Nuestras recompensas siempre estarán en proporción exacta a nuestro servicio. Buenos ejemplos de esto son World Booking Childcraft el hecho de que su es la editorial de material de referencia más grande del mundo. Basado únicamente en el hecho de que sus productos han encontrado la más amplia aceptación y se han vendido a más personas e instituciones. Esta es la ley entonces que yace como la estructura de soporte de economía y bienestar personal. Así que fíjalo en tu mente. Todos los intentos de eludir o de alguna manera evitar esta ley resultarán en frustración y... Falla. Entonces esto plantea la pregunta, si lo que quiero es más de lo que ahora tengo, ¿cómo puedo aumentar mi servicio para ganarlo? Bueno, ¿a quién servimos? Servimos a la gente. Así que tomemos un momento para tratar de entender a la gente. Cuanto más los entendamos, mejor podremos servirles. Pienso en un ser humano adulto como un niño adulto que hace todo lo posible para jugar por primera y última vez en la Tierra. Este juego llamado vida. La medida en que aprenda las reglas de este poderoso juego determinar su éxito. Pero aquí mismo nos topamos con un hecho histórico y desesperante. La gente a lo largo de los siglos ha tenido, con las más asombrosas coherencia, se dividieron en dos grupos. Un grupo contiene alrededor del 5% de cualquier población dada. El otro grupo contiene contiene el 95% restante. Ninguno de estos dos grupos es mejor que el otro. Pero una cosa los separa. El grupo grande, el que contiene alrededor de 90. El 95% de las personas nunca parece entender la palabra, mientras que los más pequeños grupo, el 5%, sí. Ahora, ¿qué quiero decir con obtener la palabra? Me refiero a que alrededor del 95% de las personas nunca entienden del todo, emocional o intelectualmente, que nosotros como individuos controlamos a un total insospechada nuestra vida aquí en la Tierra, que cada uno de nosotros es el arquitecto de la estructura modelada por nuestros años. Verás, todos queremos las mismas cosas, pero solo alrededor del 5% se da cuenta. ¿Cómo conseguirlos? Creo que está perfectamente establecido en su folleto World Book titulado Oportunidad Ilimitada. Dice que dentro de cada uno de nosotros arden dos ambiciones inextinguibles para servir importante y ganar independencia financiera. Ambos objetivos que valen la pena están al alcance de todos nosotros, hombre. O mujer. Pero según las estadísticas, solo alrededor del 5% logra ambos. ¿Por qué? Veámoslo. Lógicamente. Todo ser humano tiene tendencia a pensar, actuar y hablar como aquellos por quien está rodeado. Esto es medio ambiente, y ejerce una enorme influencia sobre nuestra vidas. Ya hemos señalado que el 95% parece no entender la palabra en la vida. Entonces se sigue que en el caso de cualquier individuo dado, las probabilidades son 95 a 5 que está rodeado por el grupo más grande. Y dado que un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento hasta que se actúa sobre él por una fuerza exterior, que seguirá amoldándose a su grupo a menos que podamos hacer un mejor trabajo sirviéndolo a través del conocimiento. Esta es nuestra mayor oportunidad de servicio, y las recompensas tardarán cuidar de sí mismos. Ahora, aquí mismo, permítenme reafirmar lo que hemos cubierto hasta ahora. Nuestras recompensas, psíquicas y tangibles, serán proporcionales a nuestro servicio. El fracaso de la mayoría de las personas para vivir exitosamente no es causado por su falta de habilidades, ni mucho menos, sino en su incapacidad para decidir qué es lo que quieren y comprensión. Que nuestros deseos estén gobernados por nuestros talentos y habilidades y que se dividen en dos grupos de aproximadamente 5% y 95%. ¿Y qué es el grupo del 5% el que tiene éxito? Aquí, déjame darte una definición de éxito que, en mi opinión, cubre el tema por completo. El éxito es la realización progresiva de un ideal digno. Es decir, cualquiera que sepa a dónde va en la vida es un éxito. En el momento en que toma la decisión de qué es lo que pretende lograr, de lo que considera un ideal digno, es exitoso. Una vez que se ha logrado este objetivo, es de nuevo, según nuestra definición de fracaso hasta que establece una nueva meta hacia la cual trabajar. En mi opinión, esto es lo que nosotros, como seres humanos, estábamos destinados a hacer para ir a través de la vida de un logro a otro y finalmente llegar a el final de nuestro camino aquí en la Tierra sigue llegando, todavía trabajando hacia una nueva y mejor plataforma en la que pararse. Porque esto es vivir y vivir completamente, saber tanto como podamos saber. Servir tanto como podamos servir para lograr tanto como podamos lograr. Bueno, dado que el éxito es la realización progresiva de un ideal digno, ¿por qué nos enfrentamos con sólo el 5% que puede llamarse realmente exitoso? Debido a que las mejores estimaciones disponibles nos dicen que sólo alrededor del 5% nunca decidir y definir lo que quieren. Una cosa. ¿Por qué sólo podemos hacer una cosa a la vez? En mi opinión, la historia de la vida de una persona es la historia de una búsqueda, una búsqueda a la que dedica su vida. Sabemos que las personas más felices del mundo son aquellas que saben exactamente qué es lo que buscan y se lanzan audazmente a encontrarlo. Y aunque todos somos soñadores, los afortunados de los que tienen encontrado un sueño tan emocionante y valioso que dedicarán una parte o toda su vida para hacer ese sueño realidad. Pero mientras todos sueñan con diferencia la gran mayoría que el 95% nunca se da cuenta que un ensueño persistente es a menudo el punto en el que debemos establecer nuestra brújula, el lugar hacia el que se dirige. La tragedia es que la gran mayoría se encoge de hombros ante esta buscador de dirección y vuelve a la carretera ancha, visible y bien señalizada en vida que sienten debe ser el mejor camino porque lleva el tráfico más pesado. Bueno, dejemos este punto claro. El camino en la vida con el tráfico más pesado no es el mejor camino para sigue, porque es el camino del 95%. Es el camino sin más oportunidad, con 19 veces más competencia. Permítenme contarles muy brevemente cómo me inicié en este negocio de hacer un estudio de las personas y por qué terminan de la manera en que lo hacen. Pasé casi 20 años buscando el secreto del logro. No sabía que era más antigua que las pirámides y había aparecido en más de 50 millones de libros. Comenzó en 1933, durante la última depresión. A mí me molestaba la diferencia que existía entre lo que yo había sido y contado y lo que podía ver a mi alrededor. Por ejemplo, me habían dicho que el hombre era la criatura más noble de Dios y tenía dominio sobre toda la Tierra y todas sus demás criaturas. Sabía que esto era cierto. Pero en mi barrio, las criaturas comían mejor que nosotros. Y quería saber por qué tantos eran pobres cuando había tanta abundancia sobre la Tierra. No tenían dinero, pero todavía había tanto como había habido unos pocos años antes de donde había ido. Tenían poca educación, pero la educación estaba por todos lados. Tenían muy poca comida, pero se criaba en abundancia. Vivían en viviendas inadecuadas y feas que había buenos hogares en venta. Bueno, era evidente para mí que estas personas no tenían la respuesta. Al problema eran buenas personas, pero no tenían las respuestas. Aquí había personas que estaban desanimadas y confundidas en un mundo que debería haber estado lleno de desafío y emoción. Es cierto que estábamos en un periodo de depresión general, pero al individuo pensante, esto representa otro problema a resolver, otro reto a superar. Y para muchos, fue lo que provocó su mayor logro. Recuerdo haber leído algo una vez sobre el desánimo. Era una fábula sobre una vela del diablo, y él tenía muchas mercancías en mostrar. Estaba el estoque de los celos, el puñal del miedo, el estrangulamiento. Uso del odio, cada uno con su alto precio. Pero sobre un pedestal púrpura, que brillaba tenuemente a la luz, había un gastado y cuña rebozada. Esta era la posesión más preciada del diablo, y no estaba a la venta, porque solo con eso, podría permanecer en el negocio. Era la cuña del desánimo. Bueno, tal como lo recuerdo, la gente de mi barrio era bastante mucho desanimado. Ahora, el desánimo solo puede provenir de una de dos cosas. Uno, la falta de información, o dos, una situación sobre la cual podemos ejercer ningún control. Es muy raro que nos enfrentemos con el número dos. Casi todo el desánimo se debe a la falta de información. Si te encuentras cayendo desde lo alto de un edificio alto, podría justificar el desánimo, pero puede atribuirse a que hayas hecho el paso fatal. Y eso fue una falta de información sobre la ley de la gravedad. Cuando les pregunté a estas personas por qué estábamos en el aprieto en el que estábamos, lo hicieron. Una cosa muy humana. Culparon a otras personas. Buscaron la respuesta por todas partes excepto donde realmente estaba. Dentro de ellos mismos. Estos fueron el 95%. Y decidí averiguar qué era lo que separaba a los que tenían de los que no tienen. No solo en un sentido financiero, sino en todos los sentidos. Encontré las respuestas en libros escritos por grandes hombres. Encontré la respuesta en la Biblia. ¿Por qué estas personas de las que hablo no sabían las respuestas? No leían buenos libros. No leyeron la Biblia. Todo el mundo tenía uno porque estaba de moda, como un juego de Shakespeare. Pero tampoco leyeron eso. Estaban desanimados porque carecían de información. No conocían las reglas de este juego llamado vida. Y les habían dado jaquemate sin prisa, pero sin remordimientos. No se dieron cuenta de que sin un objetivo, un punto de mira que estamos sin propósito o dirección, se aferraron juntos, sintiendo de alguna manera que había era la seguridad en los números, sin darse cuenta de que en este caso, solo en lo contrario es cierto. No sabían que si nos conformamos con el grupo grande, las probabilidades son 95 a 5 que perderán el barco en la vida, la Tierra en casi todos los aspectos vitales e importante aspecto de la vida. Para probar esto, solo necesita echar un vistazo a la historia humana. De todos los miles de millones de seres humanos que han vivido en la Tierra, todos mayor que... fantasías. Todas las grandes ideas han venido de un puñado de unos pocos miles de miles de millones ahora, como ha reaccionado la gente como grupo a las grandes ideas. Todos los grandes líderes y pensadores, desde Sócrates hasta los hermanos Raíte. Ha sido despreciado, ridiculizado, envenenado, encarcelado, apedreado, quemado en la hoguera o crucificado. La humanidad, como grupo, ha hecho un juego consistentemente espeluznante de atormentar sus salvadores. ¿Por qué? Falta de información, falta de conocimiento. Proviene de seguir a la multitud equivocada. ¿Qué podemos aprender de todo esto como individuos? Dos cosas. Uno, para llegar a algo como individuos, tenemos que ser individuos tenemos que tener metas individuales, pensamiento individual, acción. Y dos, nunca debemos conformarnos con la gran masa de personas. Debemos amarlos, ayudarlos, porque nuestra alegría y éxito serán determinado por la medida en que les servimos. Pero nunca debemos perder nuestra individualidad e identidad al permitir sumergirnos en este mar asfixiante de desvíos y falta de propósito. No hay nada malo con la emulación. De hecho, es una buena idea siempre y cuando emulemos a una persona que representa aquello en lo que deseamos convertirnos. Pero nunca la multitud. Nunca el 95%. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? El logro secreto que había dedicado casi 20 años a encontrar. Su pura sencillez había hecho que me eludiera, al igual que se las arregla para eludir a la mayoría de las personas en cualquier edad dada. Había estado buscando algo complicado, algo solo una mente preparado por años de estudio podría comprender. Y encontré la respuesta tan simple que hasta un niño puede entenderla. En seis palabras somos lo que pensamos acerca de nuestras mentes. Nuestro pensamiento controla nuestros destinos aquí en la Tierra en un grado totalmente insospechados por la gran mayoría de las personas. Cuando piensas en ello por un momento, se vuelve tan obvio, tan claro. Y sencillo bueno, entonces, si nos convertimos en lo que pensamos y si podemos controlar nuestro mentes. Podemos muy bien decir nuestro propio futuro. Y ese es el punto que quiero hacer. Eso es lo que quise decir cuando dije antes que cada uno de nosotros es el arquitecto de la estructura modelada por nuestros años. Esto significa que si estamos confundidos acerca de lo que deseamos llegar a ser o lograr, nuestras vidas, nuestro entorno, reflejarán esa confusión. También significa que si sabemos qué es lo que buscamos, lo hará, debe cumplirse. Salvo un acto de Dios o una catástrofe sobre la que no tenemos control. Nosotros, como individuos, podemos tomar nuestras propias decisiones por el resto de nuestras vidas. Podemos saber lo que significa ir por la vida de un éxito a otro. Otro, jugar la vida de acuerdo con las reglas y cosechar las recompensas. Podemos saber lo que significa tener paz mental y vivir tranquilos, vidas alegres y exitosas. Eres, en este momento, la suma total de tus pensamientos hasta este punto, porque no hay nada más que puedas ser. Y dentro de cinco años. Puedes ser y tener cualquier cosa en la que te propongas toda tu mente y tu corazón. Dale la vuelta a este disco ahora y déjame decirte una forma en que puedes usar esta ley para lograr más en cinco años que la persona promedio en 40. Tener éxito en la vida siempre ha sido una cuestión de hacer lo que en la gran mayoría no lo hace. Ahora, tengamos esto en mente mientras nos adentramos en este asunto de las metas. No es que quiera hacer una comparación envidiosa entre el 5% y el 95%. De nada. Esa es la forma como es. Y si no lo reconocemos, será a nuestra costa. Al comienzo de este registro, hice la declaración. Si puedes decirme lo que quieres, puedo decirte cómo conseguirlo. Ya ves, el truco no está en conseguir nuestros objetivos. Está en establecerlos. Un barco nunca saldría de un puerto si no tuviera un destino. Una planta industrial nunca abriría sus puertas si no tuviera un producto o un propósito. Sin porterías no se jugaría fútbol, ni béisbol sin plato de home. Cada. El negocio opera con un propósito. Cada juego tiene una razón. Volviendo a la analogía de nuestro barco, si fueras a subir al puente de navegación y pregunte al capitán el nombre y la ubicación de su siguiente puerto de escala, te lo diría inmediatamente. No hay la menor duda en su mente. Puedes decirle a alguien tu destino con la misma rapidez y en un solo oración. El capitán del barco sabe que solo puede llegar a un puerto a la vez. Tiempo. Sabe que es imposible llegar a las dos. Lo sabes. También sabe que su destino será invisible durante el 99% de los su viaje pero sabe que está ahí y que lo alcanzará, salvo un imprevisto. Catástrofe. Si él simplemente sigue haciendo ciertas cosas de cierta manera todos los días. Una buena mañana, su destino aparecerá en el horizonte. Navegará hacia el puerto, su viaje se completará con éxito cuando su el negocio sea cumplido. Luego navegará a otro puerto de escala predeterminado. Y esto lo llevará a él y a su nave de un éxito a otro por el resto de la vida de ambos. Entendiendo que solo puede llegar a un puerto a la vez, el propietario de un barco puede, en el corto espacio de muy pocos años, llegar a cientos de puertos con éxito. Habrá problemas, muchos de ellos. Pero se resolverán. Y el barco navegará su curso solitario sobre los profundos océanos de el mundo, dedicando su vida a cumplir su misión y contribuyendo con su parte al bienestar y la economía del mundo. Hombres y mujeres que siguen esta manera sensata, obvia y significativa de la vida hará lo mismo. Pero la paradoja es que la mayoría son como barcos sin timón. Están sujetos a los caprichos del viento y la marea. Y mientras esperan llegar algún día a un rico y bullicioso puerto, tú y yo sabemos que por cada entrada estrecha del puerto hay un mil millas de costa traicionera y rocosa. Las posibilidades de que lleguen a puerto son de mil a uno. Contra ellos. Estas son las personas desafortunadas que, sin conocer las reglas, creen esa circunstancia controla nuestras vidas. Creen en la suerte y las supersticiones destinan los descansos. Ellos creen que el éxito viene como el resultado de a quien conoces, no de lo que conoces. Y mientras se aferran a sus falsas coartadas, la vida les pasa de largo. Porque las reglas de la vida son justas y se ponen en jaque sin prisa, pero sin remordimiento. Ahora, ¿qué hay de ti? Recordando que la definición de éxito es el progresivo realización de un ideal digno. ¿Cuál es el ideal por el que estás trabajando ahora, hoy, ayer y mañana? Puedes escribirlo en una oración. Tu objetivo está definido de forma nítida y clara. Ahora, por un momento, volvamos al mensaje. En su folleto, A.A.Portunity Unlimited, se lee dentro de cada uno de nosotros quemar dos ambiciones insaciables para servir de manera importante y para ganar independencia financiera. El primero de estos dos objetivos deseables que ya ha logrado al estar en la World Book Childcraft Organization. Ahora echemos un vistazo a la segunda segunda ambición financiera. Independencia. Mencioné en la primera cara de este registro que podría decirle cómo podrías ser y tener cualquier cosa que te propongas en cinco años para mejor. Entiende esto, debes examinar uno de los hechos más pasados por alto en el mundo. Es que cada trabajo, no importa lo que sea, tiene lugar en algún lugar dentro de en sí mismo la clave de todo lo que queremos en la vida, la clave de la grandeza. Pero debemos buscarlo. Y debemos pensar. Dado que solo un 5% alcanza la calificación, debemos ubicarnos en este grupo porcentual. Podemos hacer esto tomando dos decisiones. Lo primero es decidir de una vez por todas que esto es lo que vas para ganarse la vida, que esta va a ser su carrera, ya que su las oportunidades son ilimitadas y está en constante crecimiento con nuestra economía dinámica y nuestra población en explosión. En los últimos 13 años, las ventas mundiales de libros han aumentado un 800%, e incluso se espera que este enorme volumen se duplique en los próximos 5-5 años o menos. Creo que puedes ver eso fácilmente al estar en este negocio ahora. Su futuro es ilimitado en esta organización, tanto desde una carrera como ciencias económicas. El punto de vista es estar indeciso, sin comprometerse con lo que vamos a hacer. Hacer eso nos impide hacer lo mejor posible. Estamos trabajando con una mano y mirando alrededor con la otra. Como resultado, no hacemos ninguna de las dos cosas. Satisfactoriamente. Y recuerda, este trabajo contiene dentro de sí el camino a la grandeza. La clave para todo lo que quieras para ti y tu familia. Cientos de personas ya lo han demostrado en los últimos años. Así que toma la decisión de una vez por todas. Una vez hecho esto, sentirás como si te hubieran quitado un peso. Levantado de tu mente. Tal vez por primera vez en su vida, sabrá dónde se encuentra el mundo. Sabes que tienes un lugar donde puedes servir, donde te necesitan y respetado, donde lo que estás haciendo es importante. Una vez tomada esta decisión, pasamos a la segunda decisión de conviértete en un profesional de tu negocio. Verás, podemos competir o crear. Si competimos con todas las demás personas en nuestra línea de trabajo, debemos estar dispuesto a aceptar las mismas recompensas. Si eso es lo que queremos, bien. Pero si queremos llegar a ser profesionales en lo que hacemos. Entonces debemos crear. Y cuando comenzamos a hacer esto, no hay límite para lo que podemos lograr. Escuchamos mucho en estos días sobre una palabra llamada seguridad. Todo el mundo quiere seguridad, pero ni uno de cada diez puede decirte que es. La mayoría de la gente le dirá que la seguridad se basa en un trabajo. Esto es imposible. No existe un trabajo que represente seguridad. Cualquiera que tenga un trabajo puede perderlo por cualquiera de mil razones en cualquier momento. Tiempo. Esa gente que vi allá por 1933, desmoralizada y temerosa, pensaba que un trabajo representaba seguridad. Y cuando se lo quitaron, lo habían perdido todo. Se encontraron perdidos en un mundo que no entendían. Ahora bien, un trabajo no puede representar seguridad. Solo hay un lugar en la tierra donde puedes encontrar seguridad. Y si no está allí, no está en ninguna parte. Está dentro de una persona, nunca fuera. Si un hombre tiene seguridad dentro de donde pertenece. Su esposa e hijos pueden sentirlo cuando se sienta a comer con ellos. Y se calientan por ello. Si un hombre tiene seguridad dentro de donde pertenece, puedes verla caminando por la calle y puedes sentirlo cuando entra en una habitación. Eso es seguridad y no se lo pueden quitar. Puedes quitarle su dinero, su casa, todo menos una esposa que dispuesto a empezar de nuevo, y la mayoría de ellos lo están y lo dejan en cualquier lugar el país. Vuelve dentro de un año y le irá tan bien como cuando encontraste en la primera vez. No puedes mantener a un buen hombre abajo sin importar lo que le hagas. Como crema sobre leche. Puedes sacudirlo todo el día, pero solo déjalo por un tiempo y rebote derecho a la parte superior de nuevo. Este hombre o esta mujer tiene seguridad donde pertenece. Y sabes de dónde viene. Viene de hacer lo que hacemos para ganarnos la vida extraordinariamente bien. Viene de ser un profesional. En un mundo de aficionados, convertirse en profesional no es difícil. Viene de saber qué hacer con el tiempo. Proviene del conocimiento, la planificación y el trabajo primero del conocimiento. Esto significa aprender todo. Podemos sobre lo que vendemos, sobre World Book, Child Craft y nuestras ventas material. Aprender todo lo que podamos sobre las personas, ya que es a quienes vendemos, y aprendiendo todo lo que podamos sobre vender, ya que esa es nuestra profesión. ¿Qué vendemos, a quién vendemos y cómo vender? Esos tres temas llenarían una gran biblioteca. Pero podemos tomar las cosas una a la vez. Y al dedicar una hora al día a estudiar, podemos llegar a ser destacados. Profesionales en cinco años o menos. Y son los profesionales en este negocio quienes pueden escribir sus propias entradas. Los buenos tiempos son malos. Pueden vivir donde elijan. Y siendo profesionales trabajan cuando ellos eligen. En segundo lugar, planificar esto significa escribir el objetivo específico que ahora estamos trabajando hacia. Significa escribir en detalle sobre el primer puerto de escala que queremos llegar, dándonos cuenta de que sólo podemos llegar a uno a la vez, significa seleccionando los ingresos que creemos que representarán la independencia financiera para a nosotros. Una vez seleccionado esto, sabemos exactamente lo que debemos hacer para para alcanzarlo. Tan pronto como se haya alcanzado nuestro primer objetivo, podemos hacerlo. Que uno nuevo. La persona que hace esto es la persona a la que la gente llama Lucky. Parece que le pasan cosas buenas. Los llamados descansos comienzan a aparecer en su camino, pero es el resultado de planificar y trabajar en positivo que atraiga las cosas buenas hacia nosotros. No puedo enfatizar demasiado la importancia de describir su meta en detalle. Si es una hermosa casa nueva, obtenga los planos reales, o al menos una plano de alzado de la casa y llévelo con usted para que pueda míralo regularmente. Si es una cierta cantidad de dinero, anote la cantidad específica para el próximo año al centavo. Y luego trabaja tu plan. Cualquiera que sea su objetivo, escríbalo en detalle. Entonces eres como el barco, estás en curso y llegas más puertos exitosos en unos pocos años que la mayoría de los hombres en toda su vida. Y tercero, trabajando. Trabajando más que el promedio. Si vamos a conseguir resultados superiores a la media es necesario, por supuesto por supuesto, pero con una planificación adecuada y con conocimiento, parece fácil. A trabajar. Necesitamos energía. Y la energía está indisolublemente unida al deseo. A menos que tengamos el deseo de hacer cierta cosa, nos encontramos sin la energía. Pero nunca encontrarás el deseo sin energía. Una vez que nuestro objetivo sea cristalizado en nuestra mente y nos damos cuenta de que nos convertimos en lo que pensamos, nuestras dudas se desvanecen sobre sí o no podemos lograr nuestros fines deseados. Y con la imagen de nuestro sueño en nuestra mente, tenemos abundante y energía. Permite Inme citar el ensayo de William James sobre reservas vitales en comparación con lo que deberíamos ser, solo estamos medio despiertos, nuestros fuegos están apagados, nuestros se revisan los borradores. Estamos haciendo uso de solo una pequeña parte de nuestro posible mental y recursos físicos, enunciando la cosa en sentido amplio. El individuo humano por lo tanto, vive por lo general lejos de sus límites. Posee poderes de varios tipos, que habitualmente no logra usar. Se energiza por debajo de su máximo y se comporta por debajo de su óptimo. Y luego escribió emociones, ideas y esfuerzos en. Las palabras son las que nos llevan sobre la presa. Continúa en este excelente ensayo para señalar que tenemos profundas reservorios de abundante energía que habitualmente no utilizamos y que empujando más allá de la primera sensación falsa de fatiga encontraremos una estimulante segundo aire que nos llevará a nuestras metas. Por eso, al estudiar las vidas de los grandes hombres y mujeres del mundo, encontramos que parecen ser trabajadores infatigables. Nada para ellos, porque lo que hacían, a dónde iban, llenó todo su mundo. Con frecuencia, a las personas les resulta difícil establecer una meta hacia la cual a trabajar, dándonos cuenta de que no podemos tener éxito sin una meta. Aquí hay una buena manera de resolver el problema, bájese solo y donde puede. Piensa sin ser molestado. Luego escriba en una hoja de papel una descripción completa de la persona te gustaría ser y las cosas de ser esta persona que te gustaría tener. Una vez hecho esto, empieza a representar el papel de la persona que deseas. Convertirse. Lleve tan a menudo como pueda una imagen mental clara de la persona que he buscado. Y comienza a ser esa persona. Pronto esto se volverá tan entretejido con el hábito, que te conducirá sin fracasar en el objetivo que buscas. Verás, cuando empiezas a hacer esto, estás usando tu mayor poder. Tu mente. Y te convertirás en lo que piensas. Hace algún tiempo, estaba volando hacia el oeste y leyendo una copia de un programa de televisión obra del dramaturgo Archibald, tres veces ganador del premio Pulitzer MC Lays. El juego era el secreto de la libertad. De repente leí una línea que me sacudió hasta las plantas de los pies, y por mucho tiempo, miré por la ventana, digiriendo completamente la línea acababa de leer. Aquí está esa línea, lo único que tiene un hombre que es un hombre es su mente. Todo lo demás lo puedes encontrar en un cerdo o un caballo. Piensa en esa línea hasta que sepas lo que significa. Lo único que nos distingue como seres humanos y seres es nuestro divino. Mente es todo lo que significa algo para nosotros. Nuestro amor por nuestras familias, nuestro fe, nuestros sueños, nuestros talentos y habilidades, nuestra religión. Todos sabemos que está conectado. A nosotros únicamente a través de nuestras mentes. Nuestras mentes representan nuestra esperanza y nuestro futuro. Sin embargo, como regla general, es el último lugar al que acudirá la persona promedio. Por ayuda tu mente contiene riquezas más allá de la creencia. Pero debe explorar este continente rico y en gran parte inexplorado y la única forma en que puede ser prospectado es mediante el estudio sistemático y pensamiento sistemático. Tu mente es como un músculo. Se desarrollará solo en la medida en que no lo uses más. Al dedicar una hora al día a estudiar, estás construyendo tu mente en un siervo poderoso y creativo. Si solo hace esto 5 días a la semana, se trata de 260 horas al año. Eso es 1300 horas en 5 años o el equivalente de 162 8 horas días dedicados al estudio en investigación. Créame, si hace esto en 5 años, será uno de los profesionales más destacados en su campo y tendrá la mundo en una cuerda. Prácticamente podrá escribir su propio boleto. El hombre medio trabaja 8 horas al día, unas 50. 50 semanas al año durante 40 años. Ese es tiempo suficiente para volverse bueno en cualquier cosa. El tiempo pasará de todos modos. También podríamos cosechar las recompensas. Así que ahora resumamos y reduzcamos todo a una fórmula viable a conjunto de reglas para este juego de la vida que no puede dejar de llevarnos a donde deseamos ir. Lo primero y más importante que hay que recordar es la regla de que controla nuestra vida. Nos convertimos literalmente en lo que pensamos. Esto significa que debemos establecer una meta que valga la pena hacia la cual trabajar. Un objetivo que ocupará nuestra mente la mayor parte del tiempo. Este objetivo debe escribirse o ilustrarse. Deberíamos mirarlo y reafirmar nuestro propósito cada mañana, cada noche, y tantas veces durante el día como podamos. Debemos comprender plenamente, tanto emocional como intelectualmente, que cualquier cosa que pongamos en nuestro corazón se hará realidad en nuestras vidas. También debemos recordar la ley que yace como fundamento básico para toda la economía y el bienestar personal también. Nuestras recompensas serán una proporción exacta a nuestro servicio y, si queremos entrar en el 5% superior de las personas, a menudo debemos recortar alejarnos de los efectos de nuestro entorno y volvernos individuos con metas individuales, pensamiento individual, individual comportamiento. Debemos darnos cuenta de que nuestro trabajo diario contiene más oportunidades que que podríamos desarrollar a lo largo de la vida y que nuestro trabajo contiene en sí mismo la clave de la grandeza, el camino a todo lo que podamos desear en vida para nosotros y nuestras familias. También debemos darnos cuenta de que la seguridad se puede encontrar en un solo lugar dentro de nosotros si no está allí, no está en ninguna parte. Y el único camino a la seguridad radica en hacer lo que hacemos para ganarnos la vida. Sobremanera bien y, por último, que debemos convertirnos en profesionales en lo que hacemos y que convertirse en un profesional implica la planificación del conocimiento y conocimiento práctico de lo que vendemos, a quien vendemos y planificación de ventas al establecer la meta que automáticamente establece nuestro trabajo patrón. El gran vendedor es como él. Golfista. Parece fácil como lo hace porque es fácil como lo hace. Él. Pero tomó tiempo, dedicación y trabajo en su realización. ¿Vale la pena? Por supuesto que sí. P.G. Hamilton escribió una vez seamos diferentes. Una vida fuerte es como la de un barco de guerra que tiene su propio lugar en la flota y puede compartir su fuerza y disciplina, pero también puede ir adelante solo a la soledad de la ciudad infinita. Debemos pertenecer a la sociedad, tener nuestro lugar en ella y, sin embargo, ser capaz de una existencia individual completa fuera de ella. Y recuerda el secreto más extraño, ¿quieres? Eres ahora y te convertirás en lo que piensas. Gracias. Gracias. Gracias.